Los hermanos Lucía y Joaquín Galán nacieron en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde desde pequeños fueron alentados por sus padres Joaquín Galán y María Ingracia Cuervo Álvarez a iniciar una carrera en el mundo de la música. Joaquín fue el primero en incursionar en el grupo Claro de Luna, con el que realizaba versiones de bandas como los Beatles y los Bee Gees y presentaba además temas de su autoría. Posteriormente el grupo cambió su nombre a Luna de Cristal, con el que Joaquín probó por primera vez las mieles del éxito. Lucía, por su parte, desde pequeña tomó clases de actuación y en el ámbito musical se inició como corista de la cantante argentina Manuela Bravo y con el grupo de música Soul Montana. Pero la idea de que cantaran juntos fue de su madre, sin saber que sería la piedra de toque para sus carreras, cuando en un viaje a España el cantautor Luis Aguilé los recomendó con la disquera CBS Hoy Sonny Music y fue ahí cuando su carrera como Pimpinela despegó. Hasta ahora Pimpinela ha grabado 24 discos por los que ha recibido 95 discos entre oro, platino y diamante y ha vendido 25 millones de discos en todo el mundo, pisando escenarios como el Madison Square Garden o la Quinta Vergara de Viña del Mar, así como otros escenarios en América, Europa y parte de África. Canciones como A esa y Olvida mi pega la vuelta cuentan con versiones en inglés, italiano y portugués. A últimas fechas, los hermanos Galán también se unieron al proyecto de La Voz como coaches en su edición de Perú. Pimpinela cumple 40 años de trayectoria este año y ofrecerá un concierto con sus más grandes éxitos el próximo 26 de marzo en el Auditorio Nacional para celebrar con sus fanáticos mexicanos y esta tarde lo recibimos en el foro de Ventaneando. ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias por esto! ¡Muy lindo! Una relación ya muy cercana con México de mucho tiempo, ¿no? De mucho tiempo, desde... ¡40 años! ¿Desde que iniciaron? Sí, 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 sí. Cuando salió en el año 82, la canción de Olvida me pega la vuelta. ¡Buenísima! Y ya ahí todo el mundo nos decía para considerarse artistas de verdad hay que triunfar en México. No existe. Entonces, ahí ya en el 83 ya creo que vinimos. Por primera vez, sí, sí. ¿Y triunfaron? ¿Y siguen triunfando? No fue bien, gracias a Dios, el pueblo mexicano es muy fiel con nosotros, la familia, ¿no? Sí, es que es muy familiar. Para estar 40 años tiene que pasar todo de generación en generación, padres a hijos. Fueron nuestros mejores difusores de música, así que muy agradecidos. Pero además, qué suerte que los hermanos tengan estas voces. Sí, menos mal, ¿no? Porque igual usted tiene esa voz maravillosa. Que quieran trabajar juntos porque pueden tenerlo y no... Es esa cosa que yo, por ejemplo, con mi hermano ya, en dos semanas ya no lo quiero ver y ustedes llevan 40 años. ¿Cómo se le hace? A veces nos pasa lo mismo, ¿eh? Pero después, no, tiene que ver con la crianza, ¿no? Primero que era un sueño de mamá muy grande. Ella de alguna manera descubrió nuestra vocación. Lucía quería ser actriz, salía del colegio y se ponía a estudiar teatro. A mí me gustaba como hoy hacer grupos musicales. Yo quería ser como los Beatles, no me salió. Pero bueno, pero componía. Y un día le dijimos a mamá, mira, si encontramos algo que nos divierta juntos, te vamos a avisar. Pero no me persigas más diciendo que cante con mi hermana, por favor. Lucía, pero además esta teatralidad que le imprimen a las canciones, ¿no? Es parte del éxito. Sí, claro. Que es fantástica. Sí, sí, es la mezcla de las dos vocaciones, ¿no? La música y composición de Joaquín, que compone todas las canciones. Y por mi parte, el tema de la actuación. Estudié teatro desde muy pequeña, pensando que más que nada iba a ser actriz, no cantante. Pero bueno, cuando compuso Olvida Me Pega la Vuelta, empezamos como a teatralizarla, así medio de juego. Y ahí quedó, digamos, el estilo que es esta mezcla. Estilazo. Minis culebrones o telenovelas. No, buenísimo. ¿Cómo le hacen para combinar una carrera de 40 años juntos y de repente pasar la Navidad con la familia y... Sí. ¡Canten, papá, mamá! ¡Ay, sí! ¡Tío, canten! Y esas cosas. ¿Cómo es la vida de artista llevada a la familia? Claro. Nosotros cantamos desde chicos. Nuestra familia, la familia Galán, cantó siempre. Somos un poco, Lucía y yo, la revancha de lo que ellos, como emigrantes españoles, hubieran querido ser. Artistas. Entonces ya desde chicos en las Navidades, en las fiestas, cantábamos. Allá de por fin. Y no nos pesa, al contrario. Viajamos siempre con ellos. La familia, viste, con los años se va achicando un poquito. Normal, lógicamente. Y los que van quedando seguimos en contacto permanente. Por eso salió la canción La Familia, que es la esencia nuestra. Y por eso yo creo que la familia de México y la familia de Argentina y de España, de Estados Unidos y de la familia latina nos sigue. Porque yo creo que la gente ve más allá. La gente ve en tus ojos y en tu espíritu. Cuando tú cantas algo, ellos ven tu esencia. Y creo que por eso creo que hay esa comunión entre el pueblo, de la familia latina y nosotros porque somos, de ahí salimos. Muy familiares. Ahora en estos 40 años pareciera que todo ha sido miel sobre hojuelas. Pero seguramente ha habido muchos sacrificios que hacer por la familia, por la carrera. ¿Qué ha pasado en torno a eso? Ha pasado que hemos hecho, sí, no diría sacrificio sería el nombre, ¿no? Porque hemos tenido el enorme privilegio de vivir y de seguir viviendo de lo que amamos, que es esta profesión. Entonces, sí, cansancios y viajes y ir de acá para allá, pero sacrificios por ahí es cuando uno está haciendo algo que no le gusta y lo tiene que hacer igual. Y no le alcanza el dinero para fin de mes o no puede hacer un viaje con sus hijos o con su familia. Nosotros hemos, sí, como todos, dejado quizás momentos personales o de amistades o de familia o de pareja de lado. Pero la vida nos ha dado este regalo hermoso que es poder seguir 40 años arriba de un escenario, ¿no? Sí, tuvimos un momento. Vigentes y famosos. Un momento difícil, apenas empezamos. Es decir, fue un poco que es en el año 85. Llevábamos dos años de gira nada más. Estábamos en Puerto Rico por tener un concierto a la noche y falleció nuestro padre en Buenos Aires, ¿no? ¡Oh, qué difícil! Que si bien estaba enfermo, pero no estaba... ¿Quién no pudieron estar ahí en ese momento? Y no, no fuimos al concierto, volamos a Ría Miami, a Buenos Aires, pero ya llegamos para el entierro. Y fue duro procesar eso sin el duelo de la presencia, ¿no? Claro. Ese fue un aprendizaje enorme. ¿Cómo? De entrada, fue como una cachetada de entrada. Como un aviso de esto se va a tratar. Claro. De esto se va a tratar. Igual nosotros no somos, no estamos a favor del show debe seguir, ¿no? O sea, a costa de qué, ¿no? Muchas veces uno tiene que plantearse eso. O sea, el show tiene que seguir, pero también uno... Cuando te pasa un tema de salud o te pasan cosas, uno tiene que aprender a darle prioridad a la paz, a la serenidad, a la salud de uno y a la calma. Y salir un poco de esta vorágine que puede ser a veces nuestra profesión y pisar bien sobre la tierra y tener los valores y no olvidarse de las cosas, ¿no? Y es un poco también respeto para la gente, porque ¿qué concierto les vas a dar si tú no estás bien, ¿no? Al final, ¿no? Sí. Es decirle, soy yo y no puedo. No, exacto. Y la gente también que vea eso, ¿no? A veces cree que los artistas somos superhéroes, que tenemos que siempre estar de buen humor, siempre, siempre... Y no, nos pasan las mismas cosas que a todo el mundo, ¿no? Claro, a todo el mundo. Tenían preparada una gira con Diego y con Amanda, ¿no? Tenían, bueno, algunas cosas, proyectos, ¿no? Estaba hablando, Adrián Cabrera, que es nuestro empresario en común en Estados Unidos, venía hablando mucho de eso. Pero ellos nos sorprendieron en el mes de octubre del año pasado en Los Ángeles, Amanda y Diego nos sorprendieron yendo al concierto, terminó el concierto, estaban en el camarín y nada, no hablamos ni de gira ni de nada, hablamos de la vida y después, fíjate, esto fue en octubre del año pasado y después en diciembre, bueno, nosotros ya nos enteramos el final, no sabíamos que había estado Diego internado en el mes de diciembre. Si es que no supimos, nadie, nadie supimos hasta que de repente la mala noticia nos llegó. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.